De hecho estaba viendo los nombres de las empresas, vienen con años de adeudos y por ejemplo la primera ficha que has hecho llegar a producción habla de cómo está integrado el grupo Intecom SADCB y por ejemplo de integración de sistemas para la construcción dice la empresa contaba con adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios 1992, 1993, 1994 y 1995 por un importe histórico, así lo dice, histórico de 2.988.808 pesos de aquellos años el cual sumándole actualizaciones y recargos por el transcurso del tiempo daba un monto de 12.877.075 pesos el cual fue adherido el 30 de julio de 1977 al derecho de apoyo a los deudores del fisco con el crédito Q-8966609 a 72 parcialidades. Entonces dicho crédito no se encontraba garantizado y así estas tarjetas informativas que le hacía llegar Tomás Ruiz a José Ángel Gurría detallaban todos y cada uno de los adeudos de las cuatro empresas de la familia de Cedillo y me llama mucho la atención, fíjate Miguel, porque esto da para el análisis político que estos personajes José Ángel Gurría, Vicente Fox, que también está involucrado en esto porque decidió, ordenó al contralor Francisco Barrio, que por cierto fue después, si recuerdo bien, gobernador en Chihuahua, el panista Francisco Barrio ordenó cerrar el expediente de los hermanos Cedillo y de sus empresas sin sanción alguna para estos personajes o sea, son trácalas, manejos que se dieron en aquellos años y estos mismos personajes son los que regresan para intentar rescatar o regresar a ese privilegio, al poder, pues porque tienen una visión de país diferente a la que hoy vemos desde Palacio Nacional, esta de te ayudo y me ayudas y el prianismo a todo lo que da un panista como Vicente Fox ayudándole a un priista como Ernesto Cedillo y así sucesivamente maestro Miguel Vadillo Por eso es muy cierto lo que dice el presidente Vicente, que son lo mismo los priistas y los panistas entre ellos mismos, aunque ellos ya hablaban que había transición de cambio en los gobiernos en realidad eran lo mismo, son una bola de corruptos, lo siguen siendo Vicente y una de las primeras medidas que hizo precisamente Andrés Manuel López Obrador cuando asume la presidencia es modificar las leyes para que nadie, ni el secretario de Hacienda, ni el propio presidente de la república pudieran otorgar perdones fiscales, esto estaba en las leyes fiscales en donde el secretario de Hacienda era facultad de él otorgar perdones fiscales a cualquier empresa transnacional, nacional, de que no pagaran impuestos entonces una de las grandes sangrías económicas de las finanzas públicas era precisamente esto, el que no pagaran impuestos los grandes corporativos tanto nacionales como transnacionales empresariales no pagaban impuestos, entonces las finanzas públicas siempre estaban emproblemadas claro, no pagaban impuestos porque además sobornaban a las autoridades desde presidentes de la república hasta secretarios de Hacienda o sea, había pagos por abajo de la mesa para que ellos pudieran evadir el pago de impuestos y esto pues era una fiesta y una... porque no solamente eran empresarios se condonaba impuestos a dueños de medios de comunicación se condonaba impuestos a políticos, a empresarios, a intelectuales en fin, se condonaba impuestos a los amigos del sistema a los amigos de estos regímenes corruptos que tanto daño han causado al país, Vicente de ahí por eso que decimos, o que ese mismo presidente lo comenta de que los priistas y los panistas resultaron exactamente ser lo mismo y esta es una prueba de ello, como bien dices ¿cómo es posible que Vicente Fox, ya en la presidencia otorgar este perdón a la familia de su antecesor Ernesto Cedillo Ponce de León cuando estaban las pruebas y las evidencias de cómo habían evadido el pago de impuestos cuatro años en el gobierno de Carlos Salinas y dos años en el gobierno del propio Ernesto Cedillo antes de dejar la presidencia ¿qué dijo Ernesto Cedillo? hay que arreglar este problema fiscal porque no sabía quién lo iba a sustituir y tenían miedo que pudiera ser alguien de oposición alguien de izquierda que entonces los investigara y su familia iba a tener que ir presa por esta evasión fiscal de tal manera que le ordena a José Ángel Gurría precisamente, secretario de Hacienda en aquellos años que viera ir a arreglar el asunto Gurría a su vez le dice a Tomás Ruiz oye, revisa cómo está la situación fiscal real de las cuatro empresas de mis hermanos y es entonces esto que estaba estoy leyendo que revela, imagínate, de una deuda fiscal en esta primera empresa que señalabas y una deuda fiscal de cuatro años de casi tres millones de pesos ya por actualizaciones y recargos terminaba debiendo casi 13 millones al fisco sin embargo, todos esos recargos y esas actualizaciones ya no se pagaron solo se pagó la deuda principal es decir, les están de haber hecho una condonación de un 80% Vicente a la deuda que tenía por aquí tengo el dato también el monto exacto de lo que se condonó de acuerdo con ellos mismos de acuerdo con los propios datos de ellos sí, cuando obtuve estas tarjetas pues les preocupó mucho porque quedaban al descubierto toda la corrupción en la que habían estado envueltos por tantos y tantos años y cómo eran las herencias del PRI al PAN del PAN al PRI y cómo se permitían estos excesos y pues guardaran los expedientes simplemente a cambio de qué pues a cambio de que aprobaran leyes en el Congreso a cambio de que se dejara de atacar de una u otra forma y de que avalaran al gobierno que estaba en turno ya fuera del PRI o del propio PAN Vicente fígado ¡Gracias!